Música Nueve jóvenes del Liceo Misael Lobos Monroy de la Comuna de Graneros fueron invitados a la Universidad de Santiago a participar del programa Propedéutico el cual busca entregar mejores herramientas para la formación profesional a alumnos de escasos recursos y con buen rendimiento escolar Un gran logro, estas familias jamás podrían haber soñado con llegar a la universidad por sus carencias económicas, pero gracias al sacrificio los jóvenes hoy día pueden llegar y gracias a este programa Propedéutico que nos tiene muy orgullosos, estamos muy contentos y queremos invitarlos a que nos sigan acompañando y creyendo en que la educación pública puede ser mejor Los jóvenes deberán asistir todos los sábados a talleres impartidos en la misma universidad donde serán guiados por profesionales de excelencia entregándoles además la oportunidad de poder ingresar al plantel educativo en el año 2014 Esto es naturalmente un hito en la comuna, en la historia de la educación de la comuna que por voluntad y visión del alcalde Claudio Segovia es que recoge el desafío que le hace la universidad de incorporarse a este programa que va a permitir que este primer año ingresen 5 alumnos a la Universidad de Santiago Son alumnos que en base a su trabajo, a su perseverancia, han obtenido buen rendimiento académico y además demuestra que la educación pública de la comuna también da alternativas de calidad Dicho programa también benefició a 14 liceos de distintas localidades del país lo que permite abrir un importante espacio para los jóvenes que viven en situación de vulnerabilidad Es por ello que finalizada la ceremonia, padres y alumnos firmaron una carta compromiso con el objetivo de crear un vínculo con el programa La gran oportunidad que me ofrecen, o sea, que me ofrecen a todos por las notas y nunca pensamos que iba a tener esto, porque según íbamos a estudiar en un instituto y nunca pensamos que iba a llegar a esta circunstancia ¿Cuál es tu promedio? Ponderado hasta cuarto, estoy más o menos como el 6-8 Sí me gustaría estudiar en la universidad, sacar mi título, sacar mi familia adelante Sin duda, una mañana diferente para los jóvenes de graneros que miran esta oportunidad con ojo de esperanzas para ser parte de esta prestigiosa casa de estudios